Buenas noches, señor Presidente. En esta noche me voy a referir a cosas de como en la Universidad Arrabalera de la Vida, en la que estudié y sigo estudiando porque la carrera dura toda la vida. Este título que persigo te lo entregan los amigos, la familia, los vecinos y la sociedad. Es dura la carrera porque no podés tentarte con cosas que te saquen de la honestidad, de la ética moral, de cosas que no contribuyen con la buena convivencia. Es dura, sí, pero no difícil. Y cuando en esa Universidad de la Vida tuviste profesores como la hermana Guadalupe, la hermana María del Carmen, Juan Ángel y muchos más como los obreros de mi barrio. Todos que en la clase del barrio te enseñan los códigos de la lealtad hacia los otros, también todos. Y también la Universidad de la clase de la pelota, que con ella solo no intentás jugar al fútbol. Ella te enseña el compañerismo, la solidaridad, el sacrificio. No solo por vos, sino también por tus compañeros y por los que siguen a tu equipo. Esas son cosas que hay que aprender en la Universidad de la Vida. Y si te caen las medias, cuando gente que es universitaria, que tuvo un título y todo eso, que parece que lo hace más importante, pero se olvidan de cursar la materia como la materia de la mentira. No les enseñaron que no se puede mentir descaradamente. No, no se hace. Hay que respetar al adversario, por más adversario que sea. Eso se llama caballerosidad. No cuesta nada. Y qué bien te hace sentir cuando después de una larga lucha termina y le da la mano a tu rival. Cuando personas que para lograr sus fines se apoyan en la mentira para sacar un rédito político, entran a una bajeza enorme. Pero para mí, peor es mentir. Para quedar bien con sus caudillos. Pero llegar a eso, ¿para qué? Si hasta sus propios compañeros saben que están mintiendo. Lamentable. Pero lo más terrible, que para esas personas les parece que está bien, que es así, que hay que manejarse en la vida. Pero yo les digo que no. Que no contribuye a nada la mentira, solo odio y rencor. Reflexionemos. Los adversarios son adversarios y se trata con respeto y caballerosidad. En otro orden de cosas, señor presidente, me voy a referir que el domingo 31, 3 a las 18 horas, en Plaza Artiva, suena carnaval. Murga cero bolas y falta el resto. Esto lo organiza el Ministerio de Educación y Cultura. Como bien sabido, acá durante años no hay concurso de murga. Como yo siempre digo, se ha callado la voz del pueblo, se ha tratado de poner una mordaza en la posibilidad de que algunos ciudadanos, a través de la murga y del carnaval, expresen, hagan su sátira y su crítica al conjunto todo de la sociedad. Bueno, eso no se puede, pero en esta oportunidad el Ministerio de Educación y Cultura trae dos murgas. Para que no se extinga, para que no se extinguen las nuevas generaciones, sepan lo que es una murga, que para mí es lo más importante en lo que se debe a que la gente del pueblo, la gente del barrio pueda expresar su sátira, su conformidad o su conformidad con todo el resto de la sociedad. Muchas gracias, señor presidente.